¡Suscríbete al canal! Aunque sea una señal que me indique en dónde estás Se me parte el corazón, tú eres mi única razón Pero hay algo aquí tan dentro de mí Que me dice que yo debo seguir ¿Dónde estás? ¿Dónde es que debo buscar? Ya no puedo vivir ¿Dónde te encuentras? Dime dónde ¿Dónde buscarte? Dime dónde Dame una señal Dame una señal Porque ya no puedo más Dime dónde estás Rezo a Dios para encontrar Aunque sea una señal Que me indique en dónde estás Se me parte el corazón Tú eres mi única razón Pero hay algo aquí tan dentro de mí Que me dice que yo debo seguir No te dejo de pensar ¿Dónde estás? Ya no puedo vivir ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde buscarte? ¿Dónde? 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 Dame una señal Dame una señal Porque ya no puedo más Dime dónde Dame una señal Dame una señal Porque ya no puedo más Dime dónde estás Porque ya no puedo Dime dónde estás Porque ya no puedo Dime dónde estás